Puntitos y colores, rayas de emoción Dibujos de Mickey, bocetos al montón Manicurista Tai, desliza su pincel Diseños con magia en cada piel Puñas con estilo, brillan bajo el sol Conta y aprendemos diseños de amor Cada una un sueño, cada trazo un mar Boquita de Minnie, no puedo parar Con un toque Disney, hacemos arte ya Conta y manicurista, la mejor técnica Uñas con estilo, brillan bajo el sol Conta y aprendemos diseños de amor Cada una un sueño, cada trazo un mar Boquita de Minnie, no puedo parar Con un toque Disney, hacemos arte ya Conta y manicurista, la mejor técnica Uñas con estilo, brillan bajo el sol Conta y aprendemos diseños de amor Tiene otro amor Uh, 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 uh Uh, uh, uh